Vengan los soles que ha cesado la lluvia en la ventana de la antigua estación Vengan milagros, faltan panes y peces, ya no hay profeta que le dé la solución De lo engravidos de la montaña vengan al tiempo los sabios Que si canción espanta vendaval es que sobreviento a favor Oye, porque tengo la clave del pueblo, porque soy alfabetizador Porque tengo alevara en el pecho, voy con el alma jurada con botas de trovador Vengan las manos a cruzar la muralla, en el horizonte lleva un signo feroz Caen mamba de concido a lágrima viva, civilizándose en silencio le amaneció Es que el miedo deshabita mis años con los dos pies en la hoguera Y como fuego en los cañaverales, mira, se le va mi voz Porque tengo la clave del pueblo, porque soy alfabetizador Porque tengo alevara en el pecho, voy con el alma jurada con botas de Porque tengo la clave del pueblo, hay bendición y nobleza que el cielo me dio Porque tengo la clave del pueblo, hoy hay caminos de noche por todos cien fuegos Tengo la clave del pueblo, aguán, mireo, okum, maribó Porque tengo la clave del pueblo, porque tengo la clave del pueblo Tengo la clave del pueblo, que si me pides permiso yo te lo concedo. Tengo la clave del pueblo, ay pa' cantar como yo, pa' cantar como Nelson. Tengo la clave del pueblo, ay porque soy alfabetizador. Porque tengo a Guevara en el pecho, voy con el asma curada, con rotación. Bien, aquí nada más que faltan los tambores, el bombo y pa'lante. Sí, sí. 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 Sí.